hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima su padre dormido en el sofá ella observa un estante que está frente a la mesa del comedor se acerca observa un portarretrato que está boca abajo sobre el estante le da la vuelta en él hay una fotografía de may cuando era bebé ella sonríe mientras mira la fotografía observa el resto del estante abre un pequeño compartimiento en él hay varios trofeos ella toma un trofeo dorado el trofeo es una copa con la figura de un sapo en la base ella regresa el trofeo al estante luego abre un cajón dentro otro portarretrato con una fotografía de may cuando era bebé junto al portarretrato un peluche ella toma el portarretrato y contempla la fotografía la acaricia con los dedos y sonríe regresa el portarretrato al cajón luego toma una fotografía en blanco y negro aparece ella más grande sentada en una silla may sonríe luego toma el peluche es un oso blanco con un lazo azul ella se muestra confundida aprieta el peluche con sus manos del cajón toma varios sobres que están amarrados con un cordón rojo los sobres dicen amparo rodríguez y un código postal de estados unidos may saca un papel de uno de los sobres el papel es una carta escrita a mano may toma asiento lee la carta la voz de cartago relata lo escrito en la carta a veces voy en carretera y veo una mujer una niña y sabe que me detengo yo sé que mayerlen ya tiene 12 años pero para mí sigue igual may llora observa una fotografía de su padre más joven sosteniendo un pastel de cumpleaños may llora con la cabeza gacha abre otro sobre en el sobre otra carta y otra fotografía de su padre con un pastel sobre el pastel una vela con forma del número 9 may llora mientras continúa revisando cada uno de los sobres cada sobre contiene una carta y una fotografía de cartago sosteniendo un pastel de cumpleaños en cada fotografía su padre aparece más viejo may sostiene el peluche y las cartas contra su pecho continúa llorando está sentada en la cama de la habitación cartago entra a mí no me grite que no soy una niña qué pena niña pero yo me tengo que ir a hacer un viaje para muy lejos y pues váyase pero yo no me pienso ir hasta que no tenga los 10 mil para ayudar a mamá right 10 mil pesos 10 mil dólares dólares hoy gana esta de dónde voy a sacar yo 10 mil dólares así me toque ir a trabajar a ese hueco donde usted se mete lo voy a hacer right cartago pensativo observa a su hija más tarde a vista de pájaro el camión avanza por una carretera el camión de cartago estaciona junto a un almacén el camionero con el camión moderno simula hablar por teléfono oigan no mi hijo no ofrezco papá 200 millones no saquen los pero sabe cuál cuenta de la americana de la suiza 2 y olvídese hay 500 millones mi hijo sin problemas papá o yo cartago se acerca a un hombre que automático lo único lo único lo único que me queda en este momento vea son unas semillitas y unas naranjas lo único lo único que me queda en este momento vea son unas semillitas y unas naranjas el camionero del camión moderno ríe mientras cuenta dinero de noche cartago y me avanzan en el camión por una carretera a donde es que vamos al cañón de garrapatas y eso a donde queda muy lejos pero claro que si quiere mamacita estamos a pipa y cuarta mamita de aeropuerto y que la llevo ya mamacita y chao limpio sí